Hola amigos, les doy la bienvenida a NotiArea. Fernando Pinillo se integra a un equipo nacional. Recordemos que él en una entrevista había confirmado que tenía propuestas en el fútbol mexicano y que solamente faltaba la decisión del presidente del club Sport MLEG. Pero hoy se confirmó que llega a Munchuk Runa hasta final de la temporada, es decir, hasta diciembre del 2019. Recordemos que tuvo una lesión de meñiscos que lo mantuvo fuera de las canchas por algún tiempo y que no ha sido tomado en cuenta por Ismael Rascal. Esta es la NotiArea de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, dar like y compartir nuestros videos. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Dale click a la campanita. Recibirás notificación cuando subamos un nuevo video. Área deportiva, emoción completa. Vive junto a nosotros, la pasión por el deporte. Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.